Mi Dios bueno, un año nuevo ha comenzado y con Él nuevas experiencias. Hoy te pido porque cada paso que dé en este nuevo camino y cierto, tómese mi mano y me guíes a donde vaya. Sé Tú mi lámpara en el camino cuando éste se ponga oscuro, para que me ilumine y sepa por dónde caminar para no tropezar. Sé Tú mi guía para que cuando me encuentre perdida, seas Tú redirigiendo mis pasos hacia Tu voluntad. Sé Tú mi paz para que cuando me encuentre aturdida por los ruidos del camino, encuentre ese silencio en Tu presencia que me permita descansar. Sé Tú mi amigo fiel para que tengas siempre en quien confiar cuando me sientas sola y deprimida y encuentre en Ti ese amigo en el que me pueda desahogar. Sé Tú mi refugio para que cuando lleguen las fuertes tormentas, sepa que entrando en Tu presencia es el lugar perfecto donde pueda reposar. Pero sobre todo, sé Tú mi Señor para que nunca olvide quién es mi dueño, a quien debo rendir cuentas de todas mis acciones y pueda entonces servirte con obediencia y humildad, recordando siempre que mi Señor me ama y por eso quiere que siga recto en mi caminar con Él, para que este nuevo año que comienza siga haciendo Su eterna voluntad.